En esta última semana, una masacre en Osasco, una región metropolitana de Sao Paulo, esto en Brasil, llamó la atención del mundo. Un total de 18 personas fueron brutalmente asesinadas mientras se divertían en un bar. Todas las evidencias apuntan a la participación de miembros de la fuerza pública controlada por el gobierno regional. Esta es considerada la segunda mayor masacre de la historia de este estado. Para las familias de las 18 víctimas de la masacre es imposible medir las consecuencias de un modelo de seguridad que ha devastado la vida de las poblaciones pobres de Brasil. Yo no sé qué va a ser de mi vida si seguiré en mi casa, porque ahora estoy completamente sola. El modus operandi como fueron ejecutadas las 18 personas en la ciudad de Osasco apunta una vez más a la participación de miembros de la policía del estado en la masacre. Es la manera como se posicionaron. Mientras uno vigilaba, el otro estaba disparando. El hecho de estar encapuchados también. Y por último, la conexión con la muerte de un agente de seguridad pública. Es común que este tipo de acción ocurra después de un asesinato de un miembro de la fuerza pública. Es como que si fuese una venganza. Otras madres de víctimas de violencia del estado se sumaron a la lucha de las familias de Osasco. Ya no aceptamos más esto. Decimos basta. No estamos mintiendo diciendo que las madres están enfermas. Y todavía estamos escuchando que nuestra policía es buena. No existe buena policía. Esta es una policía asesina. No queremos una policía que nos mata. A veces me pregunto si será necesaria otra masacre con 18 personas para que la gente vea lo que ocurre. Porque solo de enero hasta agosto fueron cuatro masacres como esta. Es mucho para no tener hasta ahora ninguna solución. Y por ello yo vine hasta acá. Y las madres de mayo me han ayudado mucho. Yo creo que muchas madres se van a sumar y van a perder el miedo. En 2014, solo en el estado de São Paulo, más de 900 personas fueron asesinadas por miembros de la policía regional. Desde Osasco, Leonardo Fernández, para Telesur.